Hola chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal Siento el desbarajuste creado por todo este estado de alarma en el que no he subido los vídeos los jueves sin otro día, entonces a ver, vamos a centrarnos al principio, ¿vale? Ya sabéis todas que en Instagram estoy muchísimo más activa, así que muchas de vosotras no tenéis cuenta ni queréis hacerosla, entonces lo que intento hacer es volcar el mismo contenido en ambas redes pero lo tengo que hacer al mismo momento porque me parece como, me parece un poco discriminar que la gente que tenga Instagram tenga el contenido como primero que vosotras que al final las fieles de mis vídeos son las que estáis aquí en Youtube entonces lo que intento es al mismo tiempo que publico en un sitio hacerlo en otro, así que perdonadme la descoordinación pero bueno, creo que como todos estamos en casa pues no os hago tanto trastorno, ¿vale? que esperan el vídeo el jueves os he metido algún vídeo de receta os he intentado hacerle alguna cosita más pero me cuesta mucho porque donde me muevo es en este campo en el campo que controlo que es el make-up y grabar con make-up, entonces me cuesta un poquito salir de ahí me hice este maquillaje para uno de los directos que hice para Instagram y os gustó mucho me empezaron a preguntar mucho por el tema del labial luego la sombra, entonces dije mira, lo voy a grabar, lo comparto en ambos sitios y así, bueno, pues una manera de generar contenido y no suele ver dudas espero que estés llevando lo mejor posible y te lo deseo así de verdad de corazón que lo lleves lo mejor que puedas que incluso yo tengo mis días malos así que vamos a permitirnos todos disfrutar de nuestros estados de ánimo que vayan pasando estos días que se van a pasar y que nos cuidemos mucho yo de momento lo que puedo hacer es traerte este vídeo, este tutorial para amenizarte un rato así que, ¡dentro vídeo! Bueno, para bordar la piel voy a utilizar la Stroke de MAC que es un producto que suelo recurrir bastante cuando quiero dar luminosidad a la piel y prepararla con un poquito más de hidratación para esos acabados más glow o más jugosos como en este caso el que vamos a realizar lo aplicamos con una brocha que sea un poquito tupida ya sabéis que a mí me gustan mucho las brochas de rostro que son como muy tupidas y un poquito duritas podéis utilizar vuestra Face & Body si queréis este acabado tan luminoso y tan jugoso le podéis añadir iluminador líquido lo agitáis bien y obtenéis un clon parecido ya sabéis que la Face & Body no es un producto que tenga una cobertura muy alta pero la duración de esta base es de hasta 8 horas y el acabado es bastante luminoso y jugosito vale para todo tipo de pieles un producto que es modulable y que podéis trabajarlo un poquito por capas para conseguir un pelín más de cobertura definitivamente este peinado no era el más adecuado para grabar el vídeo no nos olvidamos de esta zona de aquí para que el corte no se note mucho vamos a dejar que se siente la base un poquito y vamos a empezar a trabajar los ojos voy a empezar aplicando el Paint Pot de MAC en el tono Rubenesque es un tono que esta vez catalogado pero yo es que le tengo entero y al final pues encontráis un equivalente pues perfecto es una sombra en crema de larga duración nos va a dar un poco de luz a lo que es todo el párpado y va a combinar muy bien con la sombra en crema que vamos a utilizar cogemos con el dedo el subtono es como si fuese un oro un poquito anaranjado yo siempre utilizo el dedo del anillo para aplicar la sombra en crema siempre es como por costumbre ahora voy a coger mis polvos bronceadores con una brocha de fuminar de ojos voy a coger un poquito de cantidad quito el exceso y trabajo en la cuenca lo que vamos a conseguir es que haya un poquito de degradado no mucho y la sombra nos va a quedar el acabado justo debajo del cobre la ceja mucho más luminoso ya veis que es un detalle que no se nota mucho pero que realmente pues cuando ves el maquillaje acabado se nota la diferencia ahora voy a coger la sombra de la gama de Adlesado que es una sombra todavía más en crema metálica y está en tono rosado súper chula es el tono Love Yourself este formato me tiene enamorada aunque me ha costado pillarte un poco el punto para el tema de la aplicación si echas mucha cantidad se queda bastante acartonado entonces yo lo que estoy haciendo es retirar bien el exceso voy a trabajar directamente con el aplicador me ayudo de mi espejo y poco a poco sobre todo a ras de pestaña vamos a ir trabajando vamos utilizando vamos utilizando todas las aristas del pincel para intentar coger producto del del bote lo menos posible y cuando ya tenemos lo que es la sombra aplicada con el mismo pincelito que ya no tiene casi producto trabajo suavemente la zona de la cuenca para que el corte no sea tan tan notable cojo un poquitito más y añado unos toques muy sutiles por encima porque ya os digo que esta sombra con mucha cantidad se acartona con la mirada y nunca mejor dicho insistimos un poquito en la zona del lagrimal y sacamos un poquito de sombra hacia afuera ahora con el lápiz de ojos de MAC en el tono coffee que es un marrón café voy a trabajar a ras de pestaña para crear un efecto como con más detalle sin que se vea un eyeliner pero si que se vea un poquito la forma del ojo vamos metiendo el lápiz por las pestañas y si alguna vez atreve puede ir maquillando la línea de agua superior ya veis que con el espejo es súper fácil de hacer y el lápiz tiene que estar un poquito afilado no mucho porque nos haría un poquito de daño no sé si podréis apreciar un poquito lo que es el detalle de un ojo a otro pero desde luego que al natural se nota un montón y cuando aplicamos la máscara de pestañas muchísimo más vamos a aplicar ahora el rizador de pestañas esto es opcional ya sabéis que primero siempre os recomiendo practicar para no pillar la pielecita y demás y no hacernos daño y no apretar mucho para no partir la pestaña y utilizar un rizador que realmente sea bueno para que no nos parta y nos perjudique y nos debilite la pestaña este es de MAC es de una edición limitada que tuvo MAC y le vi dorado y dije pues yo como fiel fan del dorado me lo compré sin máscara de pestañas que no se nota mucho pero bueno voy a utilizar la máscara de pestañas Ubuard de MAC es una máscara de pestañas esta vez catalogada ya pero a mí es que me gusta mucho es una de mis favoritas y como es la que utilicé en el maquillaje pues no os voy a engañar y la voy a usar cualquier máscara de pestañas que tenga este cepillito que veis que es súper chiquitito con el cepillo súper corto os va a hacer el mismo efecto realmente ya sabes que yo siempre me ayudo de el espejo miro hacia abajo y así no me mancho el párpado luego ya rematamos la pestaña inferior voy a coger el estudio fix de MAC en el tono NC38 y con el mismo aplicador voy a aplicar unos puntos porque este corrector tiene una cobertura súper alta una duración de 24 horas y como busco un acabado como muy natural pues lo que hago es unir un poquito los puntos sin coger nada más de cantidad la verdad que es un corrector que a mí me gusta un montón porque no reseca por lo menos a mí no me reseca la zona no me lo deja cartonado y el efecto es mate bastante empolvadito me ayuda un poquito de la brocha de rostro con el residuo que tenga para unir y romper lo que es la romper un poquito el salto de un corrector que es un poquito más mate a lo que es la piel que está más jugosa voy a utilizar el lápiz de cejas de MAC el más finito que tiene por este lado el cepillito para difuminar y voy a rellenar un poquito la ceja y a darle un poco de forma siempre empiezo por abajo creando una línea porque además como ahora en esta cuarentena me estoy haciendo las cejas yo pues claro sabéis ¿no? en fin lo tengo que uy un pelito lo tengo que que disimular de alguna forma y maquillarlas creo que es en mi caso lo más acertado siempre hago la línea inferior delimito bien y ahora la superior aquí es donde me falta un poquito de pelo y ahora lo relleno como veis es un sombreado como súper natural ahora las difumino un poquito no mucho voy a utilizar para sellar las cejas el nuevo producto de MAC que han sacado que es un gel de fibras que lo que va a hacer es rellenar y hacer un poco más tupida la ceja además con las fibras que tiene lo que hace es hacer la pestaña la pestaña la ceja como con sensación de más tupida para sellar la piel voy a utilizar los mineralized skin finish en el tono medium dark como veis tocan un poquito fondo pero bueno es un polvo que me gusta muchísimo para dar un acabado muy sutil a la piel una capita que de un poquito de luz sin ser algo extravagante sellan súper bien yo estos polvos he usado un montonazo damos un poquito por esta zona vamos a coger un poquito más de cantidad y vamos a marcarnos el pómulo este polvo como es modulable también nos va a ayudar a crear un poquito de pómulo de una manera muy natural y así también vosotras veis un poquito donde queréis parar una vez que hemos sellado lo que es el rostro manteniendo esa jugosidad que nos permite los mineralized skin finish vamos y hemos marcado también un poquito de base de pómulo vamos a pasar a utilizar también de la misma gama el colorete humor humor me que es también ese de la gama mineral y la verdad que a mi este color me gusta muchísimo vamos a coger un poquito no mucho y vamos a marcarlo el subtono es bastante yo diría que tiene un poco de subtono grisáceo me quiere recordar un poquito a otro colorete que tuvo la marca que se llama cosmic force aunque era muy 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 gris ese creo que este es perfecto para hacer el pómulo no apretéis mucho la brocha y guiaros siempre del pelo de la patilla hacia la comisura de la boca como veis utilizo la misma brocha porque en casa trato de economizar ahora mismo y esta de etnia la verdad que me está gustando muchísimo y me hace como mucho servicio de para todo me vino en un estuche de navidad pero es que me está viniendo fenomenal creo que ahora mismo esta no la hay voy a utilizar como colorete porque también voy a ver un poco de color el tono franklin scarlet de mac que es uno de mis favoritisísimos de siempre pero no lo uso lo que debería porque es un color un poco fuerte y me gusta más para verano la verdad cogemos muy poco vale y a toques vamos a crear un rubor como de habernos pellizcado los mofletes descargamos en la mano para quitar cualquier subtono rosado que haya porque vamos a pasar al iluminador es verdad que sofá and gentle es uno de los iluminadores más famosos de la marca pero y que yo tengo como otros bestsellers pero si es cierto que sofá and gentle es un iluminador como universal y además para el tono de piel que tengo ahora me va como perfecto vamos a dar un poquito de luz y la verdad que es que es precioso yo voy a utilizar también un poquito de iluminador en la zona de la nariz ¿por qué? porque mi nariz es un poco anchita lo que hago es crear un efecto visual un efecto óptico de tener la nariz un poquito más finita si tenéis la nariz más finita quizás utilizaría otro tipo de técnica para dar luz en el rostro quizás la nariz por ejemplo no la tocaría y en su defecto utilizaría un poquito de polo bronceador para que os atenúe un poquito ahora sí pasamos a pulir un poquito las pestañas inferiores ya sé que esto hay mucha gente que no le gusta pero a mí me encanta y yo quiero siempre mi ojo así de grande como prebase de labios voy a utilizar el prepam prime de MAC que ya sabéis que soy super fan hay que aplicarle un poquito por fuera lo que conseguimos con el preparador de labios es que nos crea una película de protección para el labio y sobre todo de adherencia para los labiales que pongamos encima sean gloss o mates como el que vamos a aplicar el que es mate lo que permite es un poco de adherencia y vamos a pasar a perfilarlo con yo en este caso voy a utilizar el tono de Make Up For Ever el Artist Color Pencil que es un lápiz multiusos y nos sirve para los ojos para las mejillas y para los labios y le perfilo también le relleno un poquito voy a utilizar el tono una touch y voy a aplicar para finalizar el look la verdad que estos labiales de Fenty Beauty me gustan muchísimo de hecho tengo tres tengo el rojo un nude y este pero es que este es precioso cada vez que me lo aplico me preguntáis todas por él y es que es como un color coral como perfecto para las puertas del verano porque cuando salgamos de esta cuarentena ya va a ser verano ¿vale? pues el look estaría ya veis que es súper sencillo de hacer muchas gracias por ver el vídeo espero que te guste si es así te invito a que te suscribas a que desa me guste que compartas el vídeo para que más gente pueda verlo y te envío un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo chao chau 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 ¡Suscríbete!